Bomberos del Parque de Alquecieras participaron ayer en varias actuaciones para sofocar incendios en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos se produjo en la zona de Pescadores, concretamente en una promoción de viviendas en construcción abandonada en la calle Hermanos Pinzón. El fuego, que se originó a las seis menos cuarto de la tarde, provocó un intenso humo negro. Sete efectivos de bomberos con dos vehículos de extinción, además de agentes de policía local, se desplazaron hasta el lugar. La intervención se prolongó más de una hora. No fue la única actuación de los bomberos ayer. Ya que también intervinieron en incendios de pastos y vegetación en las calles Titán y Pastora.